Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y este es un breve resumen de las noticias en el mundo. El primer paciente liberiano con ébola que era atendido en Estados Unidos, fallece tras perder la lucha contra el letal virus. Thomas Eric Duncan fue la primera persona que desarrolló los síntomas del ébola fuera de África. Esta implacable fiebre hemorrágica ha matado a más de 3.400 personas desde principios de año. Mientras que en España incrementa la polémica por el sacrificio de Excalibur, el perro de la enfermera contagiada de ébola. A pesar de los esfuerzos de los activistas, la mascota de Teresa Romero Ramos fue sacrificado en el Hospital Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, las autoridades tenían permiso para ingresar al apartamento de la enfermera. Turquía declaró toque de queda en cinco provincias cercanas a la frontera con Siria, luego de que 19 personas murieron en protestas contra la pasividad del gobierno ante el asedio del Estado Islámico. En Kobane, hasta en un momento, han muerto 400 personas. El premio Nobel de Química fue concedido a dos estadounidenses, Eric Benzing y William Mourner, y a un alemán, Stephen Hill, por haber ideado un microscopio de fluorescencia de alta resolución. En el microscopio se usan dos rayos láser. Uno estimula las moléculas fluorescentes para que brillen, y el otro suprime toda fluorescencia, salvo a las del volumen nanométrico. El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que en las indagatorias que realiza actualmente la dependencia a su cargo, se investiga tanto al alcalde como a su familia política, así como a los elementos policíacos que participaron en los hechos y afirmó que llegarán hasta donde tengan que llegar. Manténganse informados a través de blureport.com.mx. El mundo desde México. El mundo desde México.